Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le están brincando encima, rata. Agarraron a más del otro lado. ¡Papagüeo! Los desnudaron, chamo, le están quitando el pantalón. Tienen una chama, weón, dándole cachetada. ¡Marico, déjalo al chamo desmayado del piso, weón! ¡Lo dejaron desmayado del piso! Las muchachas la tienen en la moto. Así es como se vive en Venezuela en estas horas. Uniformados atacan de manera indiscriminada a jóvenes que se encontraron en las calles de Aragua. Son ya ocho días en donde la población y las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro han chocado con una ferocidad nunca antes vista. Venezuela está que arde. Yo soy Uri Díaz Sierra y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. ¡Están brincando encima, rata! Agarraron a más del otro lado. ¡Papagüeo! ¡Lo desnudaron, chamo, le están quitando el pantalón! ¡Tienen una chama, weón! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.